Sí, nos habíamos ido tipo 9 y media y volvimos a la 1 y media y nos encontramos con el caos. Claro, ¿y por dónde ingresaron? Intentaron por la puerta del fondo, pero evidentemente para romper el vidrio iban a hacer mucho ruido, entonces después arrancaron un barrote de una ventana. Bien, ¿y qué es lo que se llevaron, María?